Barrio tranquilo De mi ayer Como un triste atardecer A tu esquina vuelvo viejo Vuelvo más viejo La vida me ha cambiado Y lo de plata En mis cabellos me ha dejado Yo fui viajero del dolor Y en mi atardezoñador Comprendí mi mal de vida Y cada beso lo borré Con una copa Las mujeres siempre son Las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo Que se agita en mi memoria Mis veinte abriles Me llevaron lejos Locuras juveniles La falta de consejos Hay en la casa Un hondo y cruel silencio uranio Y al golpear como un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Que el anciano por la voz Tan solo Me reconoció Me reconoció Pobre vieja enfermita La encontré Le hablé y me miró Con los ojos nublados Por el llanto Como diciéndome ¿Por qué, hijo? ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más sé de partir Y a tu lado de sentir El calor de un gran cariño Solo una madre nos perdona En esta vida Es la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo vencido A la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo Que se agita en mi memoria Habré cambiado totalmente Que el anciano Por la voz Tan solo Me reconoció Gracias por ver el video